Muy bien, hola amigos, el día de hoy estamos en Stardew Valley y es el 25, es un evento Chequeé que le gustaba a Sebastián y le gusta algo que ya tenía en mis cofres Así que no tuve que buscar nada y me dediqué a tratar de agarrar un poquito de dinero También hice un establo, ya tenemos un caballito por fin Ahí está el infeliz, no tenemos que darle nada, alimentarlo con nada Aparentemente sobreviví de aire, es un poquito más rápido que caminar Aunque pensaba que iba a ser más rápido todavía Pero bueno, es lo que hay Al menos ahí lo tenemos, el problema es que gastamos un montón de madera en este infeliz El establo requería de la madera noble Pero pues es lo que hay Ahora, entré a las minas y obtuve un poquito de fibra vegetal Para hacer el vivero de cebo Pero creo que ya no tengo madera suficiente para hacerlo No, sí, tengo justamente la madera para hacer uno Y también necesito oro, pero no sé cuántos de oro necesitaba Nada más uno, pero necesitaba un lingote de hierro Y entonces aquí tenemos un vivero de cebo No estoy seguro cómo funciona Y si produce cebo de manera regular los gusanos son autosuficientes Pero, ¿para qué voy a necesitar esto? ¿Simplemente produce? ¿No tengo que ponerle yo cebo o algo por el estilo? No, parece ser que no Ahora solo produce uno de cebo Porque si es así voy a necesitar varios de estos Ok Acá abajo puse un pez gota Que es el del mercado nocturno Solo cabe uno dependiendo de los peces caben más Pero, aparentemente En unos días me va a poner aquí una misión Para poder ampliar el estanque Le voy a tener que dar ciertos objetos que me va a pedir Y así vamos a poder tener de vez en cuando ese pez Que vale bastante, vale como mil si no estoy mal Entonces Como siempre la rutina Hay que ir a recoger los huevitos Ya compré suficiente heno para sobrevivir Lo que resta del invierno Y de hecho un poco más incluso Porque no sé si voy a poder recuperar todo el heno inmediatamente Así que vamos a ordeñar Todo esto me da aproximadamente dos mil cada día Así que está bastante decente Definitivamente Desde que obtuve los dos establos Ya el dinero no me preocupa tanto Al menos por ahora No se iban a obtener más cosas Los vendedores Porque han ido aumentando su inventario Conforme han pasado los días y así Ahí está el evento de fiesta invernal Ha comenzado en la plaza del pueblo Así que por lo mientras Vamos a poner aquí la leche Vamos a poner esto acá Ya puse otras por aquí Para que también hagan mermelada Y no sé si hay algo El caballito no cabe Está gordito Sí, sí que hay aquí Todo esto lo vendo al final Y no es mucho realmente Son como Unos Cuatrocientos de oro Cada como dos o tres días Así que no es la gran cosa definitivamente Pero ahí Es lo que hay Por cierto El boluche grande Que tenía en mi cuarto En mi casa más bien Que es nada más un cuartito Es este De por lo Por entregarle a El museo Más cosas Sale Y vamos a No, no, no La carne de insecto No la quiero No le quiero hacer nada todavía Zeta roja Y me salió una nota Que decía que Alguien había escondido algo detrás Del centro cívico Y fue este amiguín de aquí Esta estatua Vamos a ponerla aquí Fui a buscarla Y ahí estaba Entonces ya no tengo nada que hacer por acá Vamos a agarrar el 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 Regalo Del infeliz ese Que es Lágrima helada Si no estoy mal Si no estoy mal Espero Espero que le guste el desgraciado Porque Al final de cuentas Aumentar la La amistad con las personas Te va dando recetas Y de vez en cuando Te van dando objetos Algunos más útiles que otros Pero ahí De hecho ¿Saben qué? Se me olvidó el caballo De nuevo No es lo más rápido del mundo Pero algo es algo Disculpen Y mi caballito se queda allá afuera Vale Vamos a hablar con todos Como ya es costumbre Lewis Hoy es el momento de dar Las gracias por la fortuna De este año Olvídate de tus preocupaciones Por un día Y relájate Le damos la bienvenida A la fiesta De la estrella invernal Están los dos juntos ¿Eh? Coquetones Jazz Oh, regalos Pam Menudo disgusto No haber ganado El concurso de pesca En el hielo de este año Sigue traumada por eso Vení que árbol tan hermoso Pescador ¿Quieres oír la leyenda De la estrella invernal? Claro que sí En el cielo nocturno Del invierno Hay una estrella brillante Que solo se ve Desde este valle Nadie sabe por qué Pero antes La gente venía Desde muy lejos Para verla Antaño La gente creía Que todo aquel Que divisara La estrella invernal Sería bendecido Con buena fortuna Dicen que la misteriosa Estrella Fruta estelar Está conectada Con la estrella invernal Ah, ok, ok, ok Interesante Marlon Ey, buenas tardes No, pues sí No puedo entrar ¿Cómo no esperarse? Robin Buenas, bohemio Vente a nuestra mesa Si necesitas compañía Maru Hola, bohemio Sebastián ¿Le quieres dar el regalo? Todavía, ¿no? Seguro que este año Me dan otro set de herramientas Pinsen ¿Podemos abrirlos ya? Oh, Dios No puedo pasar por acá ¿Es en serio? Jody No es la temporada ideal Para ponerse a dieta Definitivamente, ¿no? Oh, hola Madre mía No tienes frío Cariño Hace frío Que pela Una fiesta Para una estúpida estrella Tonterías Ali Espero que bajo el árbol Haya Una cámara nueva Para mí Bohemio ¿Qué esperas encontrar Bajo el árbol De una estrella invernal? Una nueva regadera Una jarra De hidromiel Especiada ¿Espera qué? ¿Un par de botas elegantes? No tengo idea Regadera Mucho trabajo Y poca diversión No suena muy bien Cosme estaba hablando De sus bastones De caramelo artesanales Bah Creo que ha tomado Demasiado ponche de canela Hacer bastones de caramelo Es todo un arte Tienes que buscar un ahínco Con ahínco Los mejores ingredientes No son fáciles de encontrar Hoy en día Suelo usar esta fruta Circular de las islas El hecho Para mis mejores bastones ¿Sabes? Nada puede compararse Con su color rojo brillante Y es natural del todo Oh ¿Quieres saber el secreto De mis bastones Dobles deluxe? Vale Pero tienes que Prometerme Confidencialidad absoluta Susurra Es una gota de vainilla En el caramelo Blanco para complementar El sabor a cereza Ok Por supuesto Los bastones de menta Son la norma Y siempre tengo a mano Un lote generoso De esos también Eh Parece como si tuvieras Como si te estuvieras durmiendo Estás bien Elliot Ah Hola Porque me va a ser fresquito ¿Verdad? ¿Otra vez? No me habías dicho Estoy infeliz Como que tienes que encontrar Mejores temas de conversación No creo que pueda entrar a las casas No hay nadie por acá No sé Fui del todo a la derecha Pero no parece No parece haber nada Vamos a ver Dolan Así que está Linus Por acá Yo me uniría Pero creo que No soy bien recibido Oh Dios mío Tú únete brother Nadie lo desprecia realmente O al menos No es No No he escuchado Ningún aldeano Quejarse de él Tal vez se autocompadece Ok ya está todo cerrado Vale vamos a subir Para terminar de leer los textos Darle el regalo a Sebastián Harvey Doy gracias porque no haya Habido emergencias médicas este año Ok Shane He conseguido a gente que cree en los espíritus He conocido La magia Pero yo nunca he visto nada Que la ciencia no pueda explicar Cuántas familias felices Pero para mí solo significa Otro año más de soledad Pobre Clint Oh He tomado demasiado ponche Ok Caroline Mis ventas han sido espectaculares últimamente Gracias a la fiesta de la estrella invernal Y a mí infeliz Ah Las fiestas son lo mejor para mi negocio A lo mejor podría inventarme Algunas nuevas Cuestiones de negocios Y Abigail Nada como un festival bien cálido En un frío día de invierno ¿No? Vale Parece que es todo No creo que esto se pueda empezar con el alcalde Así que le tendré que dar El regalo a Sebastián Para Terminar con esto Oh ¿Eras tú? Ah Lágrima helada Gracias Oh Lainous era mi El que me iba a dar regalo a mí A lo buen amigo Este año Tu amigo invisible Soy yo Esmeralda Ok Has recibido esmeralda No es gran cosa Pero espero que te guste Pues yo creo que sale mejor Que lo que le diga a él Así que no me quejo para nada Muchas gracias Y parece ser que ya no Hay nada más Que hacer por acá Ah Me había leído a Sam Doy gracias por mi guitarra Y mi monopatín Oh Y por mi familia Supongo Ya Después Al final siempre Ok No parece ser que haya nada más Así que yo creo que Voy a hacer ya El video sería tal vez muy corto Ya he subido videos más cortos De Star Diwali Pero Si la dejo por ahí ¿Quieres salir de la fiesta de Estrella Invernal? Si Creo que voy a hacer un Corte por así decirlo Y me voy a ir hasta el final De la temporada invernal Vale Para que ya terminemos el año bien Y nos vemos En un momento amigos Muy bien amigos Sobrevivimos A la invierno Ya Jugué el último día Vamos a dormirnos Y vamos con el año número 2 De Star Diwali Nivel 1 En recolección Ok Y habilidades con el hacha Recolección de vallas silvestres Más uno Y nueva receta Totem de viaje Granja Ya podemos viajar directamente A la granja Esto va a ser bastante útil No sé si se puede utilizar En las minas Por ejemplo Sería cool Y ok Combate nivel 6 Prensa de babas Nueva receta de fabricación Aceite de ajo Ok Vamos a ver Que diablos Es eso De la Prensa de babas Día 1 de primavera Año 2 Veamos Prensa de babas Carbón, cuarzo de fuego Y pila Crea huevo de baba Comprimiendo 100 trozos De baba Milagro de la ciencia Ok Tal vez es demasiado Pero es lo que hay Y Ok Kent Hola Soy Kent Volví al pueblo Ayer por la noche Estaba en el extranjero Es el papá de Sam creo Y de alguien más Mi mujer me ha dicho Que alguien nuevo Se había mudado De esta granja Durante mi ausencia Solo quería presentarme Ya nos veremos En el pueblo Ok Vale Y así es Básicamente Cómo empieza Stardew Valley Al principio Esa cancióncita Y todo Vale Bueno No sé si vaya a haber Algo específico Algo interesante De este año Solamente que no les había Mostrado nada De primavera Aviso El precio de la Materia prima Ha aumentado Tanto en la tienda De Robin Como en la de Clint Oh Dios mío Eso no lo sabía Espera Pero de la materia prima No en sí De las cosas Que construyo Ok 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 Bueno Y eso es todo Realmente esperaba Que me dieran algo más Como algún Más mensajes Simplemente Y al menos Por fin Tenemos un montón De hierba Para obtener Eno Y ya tener que Comprar tanto De preferencia Porque tuve que Comprar demasiado En invierno De no haber sabido Hubiera hecho El silo Muchísimo antes Y después Hubiera Deforestado Toda mi Toda mi Granja Pero bueno Antes de Bueno Voy a perder Un poquito De tiempo Porque voy a Ir con Pierra A comprar Semillas Como debe De ser Hice Ya Una De las Misiones Para mi Están Que ahora Ya puedo Tener Más De un Pez Ahí Pero todavía No se ha Reproducido Solo Tengo que Meter Uno Por lo Que vi Eventualmente Debería Tener Dos Peces Ahí Ahora Cómo Se Reproduce No Segunda La Menor idea Pero no Aparentemente Solo tengo Que meter Uno Por ahí Y bueno Pueden ver Ya la Cantidad Y eso No fue Nada Más Ahorita Que Lo hice Todo Lo Que había Hecho Por este Lado Creo Que eran Ochenta Y tantos Entonces Imagínense No tenemos Ya problemas En ese Aspecto Al menos Ya van a Empezar a Funcionar Otra Vez Mis Cositas Estas De Miel Lo Cual Está Bastante Bien Puse Aquí Algunos Rociadores Vale Porque por fin Pude Construir Ya Varios Debería Construir Otros Tres Acá Abajo Para Plantar Un Mondón De Tontería Toda La Tontería Que Pueda Ahora Si Vamos Ya Vamos Por El Caballito Ahora Si Vamos Por Las Semillas De Pierre Y Voy a Necesitar Uno En Específico Para El Centro Comunitario Si No Estoy Mal Que Tiene Tiempo Que Ya Quería Terminar La Sala De Manualidades Solo Necesito Un Puerro Y No Se Si Eso Lo Logro Cosechar Yo O Lo Tengo Que Sacar Del Del Mundo Pero Bueno Vamos A Hacer La Rutina Del Día De Hoy Hasta Ahí Termino El Video Sale Veamos Necesito Ayuda Necesito Un ejemplar De Anchoa Para El Proyecto En Que Estoy Trabajando Sam Que Tenemos Acá Ahí Estamos De De Se Viene El Cumpleaños De Kent Justo Se Acaba De Presentar Vale 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 Pero Lo Que Vengo A Hacer Acá Es Comprar Semillas Vale A Estas Tardan Diez Días Pero Siguen Produciendo Tras La Primera Cosecha Nunca He Puesto De Estas No Se Necesito Algo Especial Pero Vamos A Comprar Ocho Porque Es Lo Que Hay Alrededor De Un Solo Rociador Patata Tulip Necesito Tulipanes Si no Estoy Mal Para El Centro Comunitario Col Rizada Semillas De Allium Ok Semillas De Ajo Estas Dos Son Nuevas Tardan Cuatro Días En Madurar Ok Brote De Arroz Plántalos En Primavera Tardan Ocho Días En Madurar Crece Más Rápido Si se Planta Acerca De Un Cuerpo De Agua Interesante Se Cosecha Con La Aguadaña Supongo Que De De Cosecharlo Simplemente Para Guardarlos En Dado Caso Que Sea Necesario Después Fertilizante Tengo Un poco De Fertilizante Deluxe De 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 Vale Pues No Vende Lo Que Necesitaba El Porro Supongo Que Lo Tendré Que Conseguir Simplemente De 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 Mis ¿Cómo Se Llama De Del Suelo De 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 Plátanos Plántalos Perdón Primavera Tardan Cuatro Días Madurar También Tengo Otras Semillas Creo Que Eran Buenas En Primavera También Ok Por Ahora Vamos A Llevarnos Esto No Si Necesite Más Me Estoy Comprando De Ocho En Ocho Pero Estas Son Las Que Me Van A Dar De Forma Constante Dinero No Me Tengo Que Preocupar Demasiado De Esas Y Sobre Todo Con Los Rociadores Así Que Vamos Con Eso No Gastamos Nada De Dinero Y Esto Significa Que Voy a Hacer Un Detallito Uy Esperen Que Aquí Está Mi Caballo Voy a Ir Al Centro Comunitario A Terminar Bueno No Terminar Bueno Si En Teoría Si Una Parte De Donar 25 Mil De Dinero Porque Eso Me Va A Dar Algo Muy Especial Que Todavía No Puedo Construir Y Creo Es una Cristalera Creo Que Se Llama Y Es Este De Aquí Recompensa Cristalario Perdón Introduce Una Gema Introduce La Gema Que Quieras Y Hará Copias Esto Suena Súper Súper Bien Porque Ahí Tengo Unos Diamantes Que Puedo Entonces Reproducir No Se Cuanto Tarde Eso Si Probablemente Tarde Mucho Tiempo Sé Que Las Voy a Poder Construir Después En Creo Que Si Yo a Minería O algo Por el Estilo A Nivel 9 O algo Por el Estilo Pero Voy a Tardar Bastante En Llegar A Eso Así Que A ver Por ejemplo Esto es Un Narciso Voy a Estar Recolectando Todo Lo Que Pueda Para Terminar Esa Parte Del Centro Comunitario Porque Ya Nada Más Es Una Cosa Tengo Que Ponderme A Pescar También Porque Hay Unos Peces Que Creo Que Si Puedo Capturar En Primavera Pero En General El Juego Creo Que No Cambia Demasiado Creo Que Algunos NPCs Van A Tener Más Cosas Para Poder Construir Cos Por El Estilo Pero Más Allá De Los Eventos De Primavera Creo Que Ya Nada Más Voy A Hacerles Video Cuando Haga Cambios Más Cuando Sonten Cambios Más Drásticos En La Granja Sale Entonces Por Ahora Vamos A Bajarnos Del Caballito Vamos A Sembrar Todo Lo Que Podamos Voy A Tener Que Regar La Primera Tanda Yo Solito De hecho Necesito El Fertilizante También Quedaron Algunos Agujeros Porque Según Yo Había Puesto Algunos En Invierno Pero Se Borraron La Mayor Parte De Ellos Así Que Vamos A Terminar De Hacer Esto De Volada Lo Bueno Es Que En Cada Estación Te Ponen Más Cosas Como El Pastito Más Árboles Y ese Tipo De Cositas Para Que Tengas Más Recursos Ok 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 Por Ahora Estamos Listos Con Esto Ahora Voy Por El Pertilizante Que Creo Que Está Aquí Si Fertilizante Deluxe Vamos A Ponerlo Por Todos Lados Todos Lados Que Pueda Ya Lo Puse Ah Vale Si Se Ve Como Unos Puntitos Verdes Creo Que Van A Hacer Falta Y No Recuerdo Con Que Diablo Se Hacen Si Es Que Para Empezar Tengo La Receta A A A A A A A ver No No Tengo La receta Del Fertilizante Deluxe Así Que Voy A Tener Que Utilizar El Fertilizante Básico En Lo Que En Lo Que Resta Solo Tengo Cinco De Estos Con ¿Qué Es así El Fertilizante No No Me Acuerdo Fertilizante Básico Con Sabio Que Todo Invierno Sin Cosechar Nada Mi Conocimiento Valió Que Eso Esto Es en Verano Otoño Estas No Importan De 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 Verano Otoño Verano Este es el Arroz Que También vende Ahorita Pierre Así que no tengo Ninguna semilla Que pueda crecer Ahorita aquí Vamos a llevarnos La savia Para hacer Fertilizante No se cuanta Me haga falta Pero Vamos a hacer Algo así Y para Lo que alcance Bebé Falta este De Aquí Bien Bien De De nuevo Voy a estar Comprando más Semillas Pero También Quería Hacerlo De La Cristalera Y Hablando De Cristalera Debería Hacer Eso Ahorita Vamos a Ponerla ¿Por qué no? Vamos a ponerla Aquí Por ahora Y entonces Vamos a ponerle Un Diamante Tenía un diamante ¿No? Aquí está Bien Entonces en algún momento Me va a dar Dos diamantes O bueno Un diamante extra O lo va a estar copiando No estoy seguro Cómo funciona Pero Ahí lo vamos a dejar Y Vamos a Poner las semillas Ahora sí Entonces esta cosa Sí, sí la puedo poner aquí Ah Ok, ok, ok La planto Pero no puedo moverme A través de estas Vale Entonces no debería ponerlas Como tan juntas O sea Si pongo otras aquí No voy a poder Entrar a Agarrar esta Entonces la voy a poner Justo del otro lado Y estas van a estar Produciendo de forma Constante Eh Oh Dios mío Sí, esto va a ser Un problema Ajá Los espantapájaros Específicamente Entonces Tenemos esto aquí Bien Entonces vamos a plantar Todo lo demás Que haya comprado Estos no hay ningún problema Bien 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 Esto debería hacernos Bastante dinero Al menos en teoría Y compré Suficientes semillas De hecho Semillas Casi exactas De nuevo Voy a crear más Rociadores Porque todavía Tengo más cosas Para sembrar Y de hecho No sé si Debería de llevarme Los espantapájaros Un poco más lejos No de hecho Ahí están bien Estos los voy a cambiar De posición Yo creo Pero bueno Vamos a regar Que por cierto Con esta regadera Puedo regar Tres casillas Al mismo tiempo Y creo que Mientras más suba De nivel Y bueno Ahí lo derriné Pero Mientras más suba De nivel Más puedo regar Así que no está mal No sé si gasta Mucha más energía O gasta exactamente La misma Pero supongo Que te ahorro Un poquito De tiempo Ahorita no tanto Pero eventualmente Aunque ahorita Ya no voy a estar Regando tanto Nada más Esta primera ronda De plantitas Y después Voy a confiar En mis aspersores Ok Vamos a regar Todo esto De volada Perfecto Ya todo está Regadito Muy bien Y bueno amigos Creo que realmente No hay mucho más Que mostrarles Hasta que Haya otro evento Y pues Nada más Creo que es un video Más corto Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Muy pronto Espero que les haya gustado